Muy bien, Nacho Siraco, presidente del Club Progreso. Cenas de camaradería permanentemente aquí en el Club, mucha vida social. Prolegómonos de una cena ya con espectáculo artístico y de primer nivel, ¿no? Así es, Guillermo. Por eso te llamamos, para comentarte que a todos los socios y a los que quieran venir, el domingo 11 de octubre, 21 horas, viene el Gato Peter, que ya tuvimos el año pasado casualmente el espectáculo, viene este año totalmente renovado, así que con mucha expectativa y organizándolo para que sea con todo éxito. ¿Cuándo va a ser? Esto va a ser el domingo 11 de octubre, 21 horas, en el salón de fiesta acá del Club, lo organiza la comisión, va a haber servicio de cantina y la entrada vale 200 pesos. ¿No es con cena? No, no es con cena, no. La cantina la hace la subcomisión de paleta, con colaboración de la cantina acá, Tambor Librandi, así que, bueno, estamos con toda la expectativa. Perfecto. O sea que va a ser sentarse a ver un espectáculo y poder degustar lo que uno quiera a través de la cantina. Por supuesto, empanada, chorizo, sándwiches de chorizo, hamburguesa, pasta, flores, lo que quieren dulce, va a haber algunas tortas, café, así que va a ser un servicio bastante surtido. ¿Qué costo tiene la entrada para el espectáculo? Lógico, más allá de lo que uno consume. La entrada, como te había dicho, 200 pesos por cabeza, así que es accesible, una entrada para un espectáculo de buena magnitud. Viene, como nos venía comentando el representante Miguel Cato Péter, toda la zona en el interior, así que un espectáculo nuevo, así que muy contento de traerlo a Can Salto. Bueno, ¿cómo anda el club, Nacho, cuando estamos ya prácticamente en la recta final del año 2000? La verdad que hemos tenido mucha convocatoria de socios, hemos formado con la gente acá, con los muchachos de la paleta, la comisión de paleta, trayendo espectáculos, muchas cenas de amigos en la semana, los fines de semana, cumpleaños 15 en el salón de fiesta, así que mucha concurrencia, muy a gusto, el club está en muy buenas condiciones para que lo vengan a ver y casualmente te voy a comentar que vamos a lanzar una obra bastante importante en la zona acá de la pileta, vamos a desarrollar un vestuario completo para varones y mujeres, con proyección para hacer un sauna y un gimnasio para que lo disfruten los socios del club. O sea, la vida social a full. A full, a full, a full. Esta va a ser una obra muy grande que lo estuvimos hablando en comisión, ya tuvimos la asamblea extraordinaria aprobada y se lo comentamos a los socios, así que está aprobada, una obra que yo creo que va a superar los 700.000 pesos de arranque, así que el club tiene sus recursos, así que lo vamos a hacer para que los socios lo disfruten. Bárbaro, gracias Nacho y muchísima suerte. Bueno, gracias a ustedes por venir y por estar siempre presente.